¿Qué es el contrato de un contrato de 7.300.000 euros? ¿Qué es el contrato de un contrato de 7.300.000 euros? millón 18 mil euros sin IVA. Ahora se incrementa en menos de 200 mil euros. Pero el pliego aumenta los servicios que se dan, como ya se ha dicho el punto limpio, aumenta el personal y claramente, lo que he querido decir es que si se está colocando el tipo de licitación por debajo del coste real del servicio, las empresas no van a poder, se presenten o no, no van a poder prestar el servicio de variedad igual. Ese es el problema. Pues nada, es de agradecer el interés que tiene el señor Basoa que por parte de este equipo de gobierno, en concreto el concejal que les habla, se le haga un seguimiento y una exigencia ante el cumplimiento del contrato que se firma con dicha empresa, como no puede ser de otra manera. Lo que insisto, aunque no deja de sorprenderme, es que usted sabe, porque ha leído dichos pliegos, que nos hemos esforzado muy mucho en ponerle un sistema punitivo a dicha empresa por un cumplimiento. Concepciones no solo organizativas, sino económicas bastante importantes, incluso la posibilidad de rescindirlo. En cualquier caso, dejen ustedes que intenten licitizar por dicho contrato y en el caso de que no cumplan, pues ya sabrá el concejal que les habla que hacer con ello, pero no intente vender la piel de los cortes y pasarlo. Es mi opinión. Lo que de este equipo de gobierno no queremos es que más adelante se diga, oiga, es que ustedes tenían la posibilidad de haber hecho algo y no lo hicieron. No, no, vamos a ver. Nosotros, como bien ha dicho el señor Santiago Molina, hemos hecho todo lo que se ha podido hacer y parece ser que todo está legal. Bien, pero lo que no podemos aceptar ni admitir es que más adelante se nos diga, es que podían haber hecho esto, esto, esto y esto y no lo hicieron. No, vamos a ver. Este es el momento de decirlo y en todo caso de ponerse manos a la obra. Y nada, sí. Está diciendo que el señor don Fernando Cunita, ahora bien, si el alcalde anterior no hubiese concedido esa licencia, que es una licencia legal, ¿no hubiera concedido esa licencia, señor don Fernando Cunita? No lo sé. Si me pregunta, no lo sé. Yo lo que digo es que... ¿Por qué no ha paralizado? Oiga, yo le estoy preguntando, ¿por qué no ha paralizado todo eso? Usted ha ido un montón de veces en la anterior legislatura de la Comunidad de Madrid a decir que a Paragüeyo de Escaramán y Agua. ¿Yo? Y le han dicho... No, mi padre. No te jode. Usted ha ido miles de veces a Paragüeyo de Escaramán y Agua, ahí está la prueba, por los problemas que hemos tenido, en sanidad, en educación, esto y lo otro, lo más allá, en transporte. Usted ha ido. Y no me haga traer aquí a un careo, ¿vale? Usted ha ido a la Comunidad de Madrid. Esta vez parece ser... O no ha ido, o no han hecho caso. La Comunidad de Madrid